Música Bueno, pues como sabéis, hoy terminamos las colegueras Pero no solo terminamos vuestro grupo, sino que terminamos todas las colegueras Hemos tenido 3 grupos, ¿vale? Vosotros sois el tercero y con vosotros se terminan los 90 niños que han participado en la escuela de verano ¿Vale? Gracias, gracias, gracias a vosotros que estáis aquí, a vuestros papis y mami Que han confiado en vosotros, ¿vale? Para dejarnos, pues, dos semanitas que habéis estado con nosotros ¿Vale? Este grupo así un poco más diferente porque hemos tenido también días de dieta por medio Y entonces nos hemos despistado un poco Pero hoy, lunes, terminando la altura de verano Y como no, pues, como ya habéis visto, hemos hablado en la fiesta del agua Que algunos habéis mojado, que lo sé, y yo, y me acuerdo Y vamos a terminar con la entrega del diploma ahora y la foto ¿Os acordáis la foto que me echamos aquí el día? ¿Vale? Pues nos vamos a entregar vuestras chuches como todos los años, ¿vale? Tenemos nuestro chucho, la foto y nuestro diploma ¿Vale? Y ya, luego, nos despedimos con un machuchón fuerte, ¿no? ¿Vale? Hasta el año que viene Hasta el año que viene Hasta el año que viene Ahora menos Ahora menos Ahora menos Ahora menos Ahora menos son más mayores y ya el año que viene nos podrán pedir ¿Vale? Pero en principio nos volveremos a ver el año que viene Todos ¿Vale? Porque además con el ayuntamiento del monte, que ha venido a despedirse entre nosotros Con Dani, con Peja y Peja, con Peja Y ahora repartimos los libros Acompáñame, compañera, tú conoces a Peja y sobre todo conoces a Peja y más que mi, ¿verdad? Sí, es el año pasado Y nosotros queremos ver cómo lo han pasado, básicamente ¿Ha estado todo bien? ¿Todo genial, no? ¿Te ha estado mejor, peor? ¿Aún es más repetido? Sí, yo no he repetido ¿Y qué ha estado parecido? Yo no he repetido Se ha repetido Y los bonitores, bonitores, que para mí es lo que es más que agradecer No, porque han estado con vosotros todos estos días, ¿no? Que son muy valientes por su parte Pero yo creo que hacen un bueno, ¿verdad? Son bonitores, son bonitores Que pueden repetir también el año que viene Y posteriores y posteriores porque eso va a seguir siempre Creo que sí, ¿verdad? Si Dios quiere Y nosotros desde el año pasado trabajaremos para que eso se siga repitiendo Y los que ya son más mayores, como dices No podéis repetir, pero los más pequeños puedan repetir Y después a otros amiguitos y otras amiguitas que tendréis fuera Que también tengan mucha ganas de apuntarse aquí a la escuela de verano Yo esto agradeceros del ayuntamiento Vamos a seguir trabajando para que sigáis teniendo esa escuela de verano Porque os veo que disfrutáis mucho Y lo pasáis muy bien Y que año que vayan viniendo siguiente Pues podréis también disfrutar de ello Feliz, compañera de alta Pues nada, felicitaros por esta maravillosa escuela que he tenido este año Que ya vení disfrutando mucho de lo que está en el video Que son los repetidores de la escuela Me consta que es dispuesto a seguir recibiendo Y yo solamente espero que el año que viene sea una nueva realidad La escuela de verano a ver aquí en el barrio y en la zona Y nada, lo que ha dicho el concejal Que vivimos trabajando para que la escuela sea una realidad Yo lo único, un aplauso para ellos Que son los que trabajan aquí en el barrio Y de todas formas, durante el año Aunque la escuela no esté Tenéis vuestro colegio que vengan al cole y hacer actividades Pero el ayuntamiento sigue teniendo muchas más actividades organizadas Que podéis participar en todas ellas Y también tienen muchas actividades que ponen marcha en colaboración Por el adelantamiento que la ponemos aquí en el barrio Con vuestras familias y con ustedes, ¿verdad? Con la jefe, que hemos dado aquí en el cole En fin, que no vamos a desconectar, vamos a seguir con nosotros Que no nos vamos, que no nos vamos Bueno, pues entonces empezamos a repartir nuestro diploma Y nuestra foto fantástica Vale, pues empezamos por el más chico de todos El que es pampañito de todos, Alejandro Vamos, un aplauso, Alejandro A ver, continuamos con Javier Tolero A ver, Javier está preparado hasta con la cuchilla Venga, Javier, a ver, va a mandarte ahora Ahí va Venga, continuamos con Andrés Tolero Un niño nuevo en esta escuela de verano Que creo, 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 creo Que creo, 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 se lo repetirá Pablo Vega A ver, repartidor, repartidor en esta escuela de verano Lufián Lufián ¿Lufián, que me viene o no? La foto está con una media atento Otra chica Daniela Amigos, aplausos, por favor. ¡Aplausos, por favor! ¡A ver! ¡Un currucheto, un currucheto, Kevin! ¡Kerri! ¡Es feliz, es feliz! ¡Otronillo de la avenida, Daniel Montoya! ¡Ay, una tocalla, una tocalla, mía, una tocalla! ¡Por eso, una de ellas, los que bañen! ¡Vamos! ¡Ahí es una de las grandes, grandes, grandes y repetidoras! ¡Viranda! ¡Aplausos, esta Miranda! ¡La tanta de ellas! ¡Aplausos! 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 ¡Una chica de última hora, Lidia! ¡Aplausos! ¡A ver la chica que no vengo ahí a completar! ¡María Santos! ¡Aplausos! ¡A ver los chicos nuevos, Juan José! A ver, otro punto izquierdo. Cristian. Quinto. Once. A ver, 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 a ver. Gracias. Ya quiero animar a los que hay. Ya es, vamos. A ver, otro punto izquierdo. Tiene 10 años, ¿no? Tiene 10 años. A ver, venga. Tiene 10 años. 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 Tiene 11 años. Vamos. Vamos. Y vamos, Worcita. Fica, Paula. La Mar Catandería. ¡Adiós, ayúdate! ¡Otro chico! ¡Gracias! 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 ¿Aquí tú quieres venir? ¡Aquí está el moyo! ¡Gracias! ¿Cuán sabés son dos cosas? Y ahora, ¿qué era grande? ¡Predita! 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 ¡Más peor! ¿Falta alguien? ¿Qué falta? ¿Las demás? ¡Las demás! ¡Las todas! ¡Las demás! ¡Las demás! ¡Chicos! ... ... No, 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 no.